Llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, risita, ¿qué? ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador voy a la playa y había subido la marea y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entonces me metí entre las piedras de chipiona en el faro y cuando entré en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y aprendió solamente paellera asomate, asomate, mirá donde llega el agua Llegaba el agua en torrenta una luz. Había subido la marea. Hay que hacer una bonita semana con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla. Llama, llama para Sevilla.